¿Cuál es tu nombre? ¡Ay, Google! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Atécte vos! ¡Daniel! ¡Rotente vos! ¡Santino! ¡Venia Bucala! ¡Santino! 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 ¡Quedate adelante! ¡Marca ahí! ¡Marca ahí! ¡Santi! ¡Vauti! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Santi! ¡Santino! ¡Vamos! ¡Si Matos se suma te queda en fullback! ¡Ya sabes! ¿Ok? ¡Vamos! 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 ¡Para la casa fuera! ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Squad! 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 ¡Se debe dar el trance ahí! Juan Pes, Juan Pes, el mezclado tiene que estar formado, Juan Pes, no hablo, formá y empuble, nos fuimos abajo porque no estabas vos ahí, aquí abajo, Bauti, aquí abajo, Rómulo. Y aquí abajo, Bauti, aquí abajo, Rómulo. ¡Bien! 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 ¡Décimos! ¡Décimos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! Atrás, es penal, date vuelta Bauti, es penal ¡Vamos a ver el balón, chicos! ¡Vamos a ver el balón! ¡Se cubre la cancha contra el final! ¡Abriste! ¡Abriste, vivas! ¡Fenal, chicos! ¡Simon, que se abran! ¡Simon, que se abran! ¡Bauti! 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 ¡Acá! ¡Bauti, acá! ¡Juaco, acá! ¡En la línea! ¡Simon un poquito atrás! ¡Bauti! PECHA! ¡Primero, primero! ¡Juape! ¡Presión! ¡Presión de manos, todos! ¡Solo así, Collarra! ¡Un poco más, Nico! ¡Sos míos, chicos! ¡Va! ¡Va! ¡Robala, Frank! ¡Robala! ¡Bien, bien, bien! ¡Pateo! ¡Pateo! ¡Del otro lado! ¡Vale, Frank! ¡Vale, Frank! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Frank! ¡Vale, Rafa! ¡Bien, bien, bien! Estrada, estrada, estrada. ¡Ven al árbitro! ¡Ven al árbitro! ¡Look at the referee, guys! ¡Timon! ¡Ey, cinco nada más! ¡Cinco yardas nada más! ¡Y tackle abajo, Bauti! ¡Buen tackle para atrás! ¡No lo esperen! ¡Vayan a buscarlo! ¡Timon! ¡Timon! ¡Vamos, Toto! ¡Ven! ¡Ahí! ¡Te levantás rápido, Miguel, eh! ¡Ahí, bien! ¡Abriste, Juanpe, un poco! 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 ¡Abriste! ¡Abriste, Juanpe! ¡Vamos, Dani! Vé, vé, vé. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ahí va! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Bauti! ¡Dale, dale, corrido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Fuckin' tacos! ¡Vamos! ¡Pero con la pelota! ¡Bauti Rasky! ¡Ábrela! ¡Ábrela, pelota! ¡Ábrela! ¡Ábrela, pelota! ¡Muchave la pelota! Let's go Charly, me tienta tu cámara, eh Agarrala y saca fotos, dale No, en serio Yo no puedo Yo soy tímida, Charly Go Carsten, go Carsten Support! ¡Gracias! ¡Abajo! 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 ¡Get in there! ¡Méntese conza! ¡Méntese conza! ¡Méntese conza! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No, no, no! ¡Street up, spread up! ¡Street up! ¡Ahora está atrás! ¡Gracias! ¡Bien, te hecha de arriba! ¡Gracias! 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 ¡Acelerá! ¡Bien, ahí, ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, Ocapi! ¡Están fuertes mentalmente! ¡Me gusta! ¡Belota afuera, Bauti! ¡Aceleran el contacto! ¡Bos anti! ¡Pásenlo! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos ahí! ¡Le pone la mano! ¡En línea! ¡Está ah, está iljado! ¡Buenay, vamos! ¡Acau! ¡Vamos! Tengo un gran paso ese cagón. ¡Matthew! ¡Cinco na' más! ¡Cinco! ¡No es tan fácil! ¡Acá! ¡Dónde está el buen job Matthew! ¡Decícelo fuerte! ¡Fueron al tanto! Están esperando. ¡Fauty! ¡Fauty los salen a buscarlos! ¿Qué vas? ¿Qué? ¿Sale al buscarlos? ¡Ya subo! ¡No! Bueno, un poquito más atrás que los dos centros... ¡Vamos a ir rápido! ¡Un metro atrás! ¡No canto! ¡¡La ganamos! ¡La ganamos! ¡vale! ¡Dale, dale, dale! Esa es la patada, dale, en la cabeza. Auti, ¿está bien? ¡Sí! ¡Dale, entonces, dale, va a ver! ¡Dale, entonces, con toda, entonces! ¡Dale! ¡Dale, entonces! ¡Dale, entonces! ¡No la pida, no la tira! ¡Venga, no la traiga! ¡No se la dé! ¡Sate abajo, Simón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Solo, Auti! ¡Abajo! ¡No, no, no, que salte, Auti! ¡Mortuguel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Franc! ¡Franc! ¡Asegúrala! ¡Envénca! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Voy a estar! ¡Franc! ¡Franc! ¡Franc, trae la pelota! ¡Franc, vamos! ¡Tino! 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 ¡Feng! 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 ¡Venga! ¡Get it back! ¡Get it back! ¡There you go! ¡Ahora, Capi! ¡Santi abajo! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡ 매�! ¡Bien! ¡Bien! Abrila! ¡Bien Romulo! ¡Bien! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡A los palos! ¡Vale! ¡A los palos! ¡Gracias! ¡Llegá Rómulo! ¡Go for it, Kai! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡Ascólimón! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Alíñense! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¿Qué le vas a hacer? A decirle a Simón que no lo deje correr, que nos vayan a buscar. Auti, 5 metros nada más. ¡Vamos, capi! ¡Va! ¡Van! ¡Vamulo, cuidado! ¡Van! ¡Van, papi, en detrás! ¡Van, en detrás! ¡Van, acá! ¡Van! ¡Van, papi! ¡Van, acá! ¡Van,IT! ¡Van, papi! ¡Van, papi! ¡Van, papi! ¡Van, papi! ¡Está bien, está bien! ¡Van, papi! ¡Vamos a ir casi, chicos! ¡Vamos, capi! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! Solo dos minutos, Mathew. Solo dos minutos, Simón. Open up. Paso y rápido. ¡Vamos! 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 ¡A dónde va, Mauque? ¡A dónde va! ¡Vamos! 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 ¡Ey, diez! ¡Aca, acá, acá! ¡Diez! ¡Bien! ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¡Pelato, capiró! ¡Pelato! ¡Ey, seis! ¡Bien, shake! ¡Saltiqu' quedó mi puto! ¡Allá la vuelta! ¡Allá la vuelta! ¡Adllá la vuelta! ¡Bag play! ¡Ey! Dios adolescrisisca en viernes! ¡Están todos sus語toes! ¡Bauti, Ras! Demad la línea, están arriba En los penales, en hora, en los penales nos bajó el 10. Vamos, papi. Un poquito más, acá. ¡Pujalo, pujalo! Pujalo, pujalo. ¡No digo, Nico! ¡No digo, Nico! ¡Oh, imposible! ¡Quítate atrás, chino! ¡Quítate atrás, chino! ¡Quítate atrás! ¡Quítate. ¡Quítate atrás! ¡Guíte atrás! ¡Presure! ¡There you go! ¡Croco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nico! ¡Nico! ¡Palo! 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 ¡Bravo! 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 ¡Todas, todas, todas! ¡Gracias! 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 Es para hacerlo, no, tranquilo, no te estoy retando ¡Bauti! 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 Entendé por qué hacemos el act-off y el release Bueno, después... ¡Añadame! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Nico, ¿entró? Nico, te estoy preguntando la pena para la canción ¡Tranquilo! ¡Eh, Fueco, Fueco! ¡Vamos! ¡Bauti! ¡Vamos, Egan! ¡Vamos! ¡Mateo! ¡Bauti! ¡Pensada! ¡Coordinada! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Por favor, por favor, por favor. Vamos, Fran, eh. ¡Ex! ¡Orfina! ¡Ex! ¡Orfina! ¡Listo por atrás, Franco! ¡Listo por atrás, Franco! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Marcina! ¡Nuestra, nuestra, nuestra! ¡Vámonos! 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 ¡Good job Daniel! ¡Good job Daniel! ¡Bus. ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Todos juntos! ¡Roc! 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 ¡Bien! ¡Pedila! ¡Abrila! ¡Derecha! ¡Bien! ¡Bien! ¡No salió! ¡Boca con la mano! ¡No disfruten que esta la arma! ¡No los ven bien! ¡Bien! 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 ¡Más presión! ¡Más! ¡Mucho más! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, que no pasa nada! ¡Dale! ¡De levantar rápido, Juanpe! ¡Dale, Romu, dale! ¡Bien, Juanpe! ¡Bien, ahí, ahí! ¡Salí, Juaco! ¡Abrancé, abrancé! ¡Abajo, Alejandro! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Juega, abajo! ¡Bien! 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 ¡Bauti! ¡Bautiísimo! ¡Bauti! ¡Bauti! ¡Sagan con Rómulo arriba! ¡No los esperen! ¡Rómulo, coordinado con Bauti a buscarlos arriba! ¡Un buen tackle! ¡Un buen tackle! ¡Vamos! ¡Bauti! ¡Abrancé para la izquierda! ¡Vamos! ¡Bauti! ¡Gracias! ¡Bauti! ¡Abrancé para la izquierda! Salí, Bauti, salí, Bauti, salí, Bauti. ¡Cara, Bauti! ¡Perfecto, perfecto! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Braz! ¡Bate, bate! Yo creo que la pate. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Braz! ¡Manager! ¡Se coge mirando a la pelota! 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 ¡España! ¡España, Slade! ¡Vamos, cruzado, Nacho! ¡Solo con la pelota, Nacho! ¡Alto, alto! ¡Fran, ponete listo! ¡Fran! ¡Liné! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Quiero que tengo acá en el... Creo que tengo acá en el bolsito negro la... el... ese. Ahí está. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bate uno! ¡Bate uno! ¡Simon! 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 ¡Simon ¡Vamos, Chilé, vamos! ¡Cuidado por otro! ¡Vamos, Capi! ¡Vamos, Capi, a Jepre! ¡Tranquilo de eso! ¡Vamos, nos vengamos, vayando el Epe! ¡Va un titán de Bauti! ¡Arriba junto con Rómulo! ¡Va un titán de Bauti! ¡Va un titán de Bauti! ¡Va un titán de Bauti, a Jepre! ¡Cuidado no, Capi, a Jepre! ¡A Jepre! ¡Oh, el sendero! Xochitj! ¡À Ifıtac! Xochit. La roca es difícil, no se sube. ¡Ay, va! ¡Ay, va! Vamos a ver. ¡Bien! ¡Bien! ¡Santi! ¡Bien! ¡Santi! ¡Bien! ¡Santi! ¡Bien! ¡Santi! ¡Mestia! ¡No! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos chicos, eh! ¡Fuque! ¡Dale Tommy! ¡Bien, tiro! ¡Bien, Romulo! ¡Bien! ¡Bauti! ¡Rush! ¡Bani! ¡Bush! ¡Bush! ¡Excelen! ¡Boto! ¡Bavomostuk! ¿Miguel? ¡Bretta una! ¿Pierten? ¡Bretta$! ¡Bretta! ¡Bretta más! Rっと, tiene que tirar el line ¡No nos ol travaille! ¡Bretta más, Ge Blairimachers! ¡Pues Jale! ¡Quítalo! ¡Mooooooool! ¡No me va a pasar! ¡Tení que es para atrás! Moustu,becita la nitro, ya pasaron un segundo el congla ¡Soto! ¡Soto! ¡Hacelo ahora! ¡Colombia! ¡Puish! 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 ¡Bien, ¡Bauty! ¡Contra Rec! ¡Counter off! ¡Counter off! Un bala a… ¡Lien hay un pie! ¡Lien acá! ¡Marilla adentra! ¡Lien atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, Kiko, bien! ¡Bien, Kiko, bien! ¡Bien, Kiko, bien! ¡Bien, Kiko, bien! Mateo buscalo Ahora es el chico A ver Mauti quiero tutar, le vamos Dale, dale, no capi Vamos, no capi, miren si n'happen Mateo presionar al medio Ahora es el chico Clávese, dale, vamos Los clavamos, dale, Lallito, dale Dale, dale, Javi, dale Dale, dale, totito Dale, Javi, totito Dale, no pierre, no pierre agarrado No pierre agarrado Dale, si no No ante, no ante No pugen antes de que piensen tener la pelota No pugen antes No pugen antes Están, chicos, si, eh Ok, Mateo, atento Tuyo, Mateo, tuyo Atento Otra vez, Fabrizio No quiero que la corran. No you kidding me. Nice call. Keep talking. I'm kidding you. Did you see that? Yeah. No touch. No touch. No touch. No touch. Kick the bat ball. Go. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!